Los Templarios Cronología del arresto y juicio de los templarios Dos siglos de vida tuvieron la orden del temple, en los que desarrolló tan espléndida actividad, construyendo una organización sin igual en toda la historia de la humanidad. Pero si fulgurante fue su desarrollo, así también lo fue su caída. Pues el día 14 de septiembre de 1307, toda la orden fue aniquilada cuando el rey Felipe IV de Francia, mal llamado el Hermoso, dio la orden de arrestar a todos los templarios del reino, intentando que se hiciera lo mismo en los demás reinos de Europa. Los motivos de la desaparición de la orden del temple, que se van descubriendo a través de los documentos históricos, son de una bajeza descorazonadora e indignante, y los medios que se utilizaron dignos de tan malvado rey. ¿Cómo comenzó el proceso para apropiarse de la orden del temple? Comenzó el proceso de los templarios en Francia, por medio de la calumnia de caballeros expulsados y de la delación de personas sin escrúpulos ni conciencia. Se trataban de templarios expulsados de la orden por sus fechorías, y tal vez precisamente por sus herejías cátaras, porque todos los testigos presentados contra el temple, cosa bien curiosa, eran originarios de la zona de Albi, país de dicha herejía. Los interrogatorios estuvieron tan preparados y fueron tan inhumanos que hasta los obispos sumisos al rey se impresionaron y lo comunicaron de inmediato al papa, por lo que Clemente V juzgó conveniente suspender los poderes de la Inquisición en Francia, decidiendo que fueran continuados en cada diócesis por el obispo, ayudado por dos canórigos, dos dominicos y dos franciscanos. Y así comenzó la avergonzante encarcelación, juicio y suplicio de los templarios. Desde el día 14 de octubre de 1307 hasta el 18 de marzo de 1314, que muere su último maestre junto a un grupo de caballeros en la hoguera, su llamado juicio, pero sí su exterminio, es horroroso, cruel. Para hacernos una idea de cómo eran estos interrogatorios de la fiereza de los torturadores y la entereza de los torturados templarios, 36 murieron en los interrogatorios preliminares. Cientos de caballeros les siguieron de igual manera hasta su final, hasta que situación no llegarían tales interrogatorios que, a pesar de la discreción de los inquisidores reales, el papa Clemente V supo de todo ello. Por lo que éste dirigió al rey una misiva en la que se quejaba del trato y la tortura que se estaban infligiendo a los detenidos. ¡Una queja! Esto es lo único que se le ocurrió. Ya desde el principio había demostrado claramente su debilidad personal y espiritual, así como el sometimiento al que se sentía sometido a este rey. El día 26 de mayo de 1308, el rey Felipe se reúne con el papa Clemente en Poitiers. Allí, Guillermo de Plessin solicita del papa, de nuevo y de forma más oficial, la condena de los templarios y la disolución de la orden. Después de varios titubeos y escritos, el papa Clemente ordena la disolución de la orden por un inviolable y perpetuo decreto con la bula Vox in Excelsior del 22 de marzo de 1312. Por fin, el día 26 de noviembre, el maestro Jake de Molay, después de mucho tiempo encarcelado y martirizado, comparece y se retracta de su confesión inicial, sacada bajo verdadero martirio. El día 28 de noviembre, comparece por Saint-Diguisie, comandante de Pains en Champagne, y manifiesta que todas las confesiones han sido extraídas bajo fuertes torturas, que procede a relatar, y argumenta que bajo tan tremendos sufrimientos, cualquiera hubiera confesado cualquier acusación, fuese la que fuese. Estamos en 1310, y es el 6 de febrero, cuando se designa la defensa de los templarios, encomendándose a cuatro delegados, quienes presentan una interesante relación de completos argumentos en favor de sus defendidos. 1. Citan y detallan con claridad todas y cada una de las torturas recibidas. 2. A la vez que centran la atención en el hecho de que los detenidos que confiesan se les promete un trato de favor, mientras que a los que no lo hacen se les incrementan fuertemente las torturas. 3. También citan que absolutamente ningún templario fuera de Francia ha reconocido acusación alguna, lo que evidencia la crueldad de los interrogatorios. Crueldad que sin ningún género de dudas es la única causa de las confesiones masivas. Pasan varios años en que los templarios siguen siendo martirizados y quemados muchos de ellos, hasta que el mismo rey se presenta en Vian el 20 de marzo para apoyar su solicitud y dos días después, día 22, se reúne de forma secreta con el Papa Clemente V. El resultado es que el Papa emite la bula Vox in Excelso, suspendiendo la orden del temple, como antes dijimos. El día 2 de mayo emite la bula Az Providan, en la que ordena la entrega de todas las propiedades templarias a la orden de los hospitalarios. Y así llega el día 18 de marzo de 1314, en la que, a pesar de que el gran maestro de Molay, que había confesado bajo tortura todos sus cargos que le imputaron, posteriormente se retractó de estas confesiones declarando su catolicidad y el no haber ofendido jamás a Dios y a su santa madre y proclamó la inocencia de la orden. Es llevado al patíbulo, acompañado de otros 36 altos dignatarios de la orden, donde fueron quemados vivos frente a la catedral de Notre Dame, es la isla de la Cité. El inícuo proceso había durado más de un lustro. Y según la leyenda, desde su pira mortuoria de Molay, emplazó a Felipe el Hermoso de Francia, a Guillermo de Nogaret, mayordomo del monarca, y al papa Clemente, para que, antes de que concluyera el año, comparecieran ante el tribunal de Dios para responder del proceso y la condena de los templarios, ante el cual tendrían que responder de sus maldades, maldiciendo a los culpables de la conspiración con estas palabras. Malditos seréis todos malditos, hasta la décimo tercera generación. Un testigo presencial del estremecedor acto, la quema de los templarios junto a su maestre de Molay, nos dejó un escrito del suceso. El gran maestre, cuando vio la hoguera dispuesta, se desnudó sin titubear, quedándose en camisa. Maniatado, le llevaron al poste, y dijo a sus verdugos, al menos dejadme que junte las manos para orar a Dios, ya que voy a morir. Dios sabe que muero injustamente, estoy convencido de que Él vengará nuestra muerte. Se le concedió lo que pedía y murió dulcemente en esta actitud, dejando maravillado a todo el mundo. Y es escalofriante constatar cómo los tres emplazados fallecieron antes de que se cumpliera el año. El papa Clemente V murió apenas transcurrido un mes de la muerte del maestre. Ocho meses después, el rey Felipe IV, según Maurice Drouin, falleció en un accidente de caza por un problema cerebrovascular. Y además, en el caso de esta dinastía reinante en Francia, que no había tenido problemas de sucesión a lo largo de tres siglos, se produjo su extinción dramática en breve tiempo. Y el malvado Guillermo de Nogaret, mayordomo del rey, quien se destacó en las falsas acusaciones en contra del gran maestre, murió también durante el año en transcurso. El templario traidor Esquiu de Floirán murió apuñalado también. Como epitafio, podemos terminar el capítulo de la siguiente manera. La maldad de un rey y la cobardía de un papá dieron fin a una de las más grandes realizaciones de los cristianos. De un rey hasta atrás Gracias.